Definitivamente, digo, tú tocaste el tema y es muy profundo, y es muy controversial. Traición al descubierto. Pepe Aguilar y la tensa relación con Cristian Nodal. Definitivamente tendríamos que hacer cuatro sagas seguidas para hablar de este rollo. Lo más importante que debe hablar es lo que haga cada individuo. Fuertes indirectas. Pepe Aguilar traiciona a Cristian Nodal. Así está de tensa relación entre Pepe Aguilar y Cristian Nodal. Este ha sido un tema que ha estado en boca de todos, y que ha generado muchas especulaciones. Don Pepe Aguilar, parece no estar del todo contento con Cristian Nodal. Recientemente, lo vimos en un rol casi de anfitrión, en el evento de Ángela Aguilar junto a Nodal el pasado 24 de julio. Sin embargo, parece que las cosas no están del todo bien entre ellos. Hay rumores de que Pepe Aguilar, tiene intereses superiores que lo han llevado a tomar decisiones que podrían considerarse una traición hacia su yerno. Pero, ¿qué ha sucedido exactamente? Resulta que Pepe Aguilar, estuvo presente en una espectacular fiesta de cumpleaños de Karim León, celebrada del 26 al 28 de julio en San Carlos, Sonora. Este evento, valorado en más de 15 millones de pesos, reunió a muchas celebridades, incluyendo a Leonel García, Ana Bárbara y Alejandra Guzmán, entre otros. La presencia de Pepe Aguilar en esta fiesta, ha sido vista con recelo, dado que Karim León y Cristian Nodal no se llevan nada bien. Recordemos que Karim León ha expresado públicamente que no considera a Cristian Nodal lo suficientemente relevante, como para hacer un dueto con él. Esta tensión entre Karim y Nodal, hace que la participación de Pepe Aguilar en el evento de Karim, sea aún más polémica. Pero, ¿por qué es tan polémico? Pues, porque apenas un mes después de que Cristian Nodal tuvo un enfrentamiento con Karim León, Pepe Aguilar aparece en primera fila en la fiesta de Karim. Se rumorea que están pactando nuevas colaboraciones y alianzas, lo que ha llevado a algunos a pensar que Pepe Aguilar, está traicionando a su yerno al aliarse con su rival. En lo personal, pienso que esta situación podría fracturar mucho más esos puentes que recién estaban uniendo a Cristian Nodal y Pepe Aguilar. La relación de Pepe con su yerno parece estar en un punto delicado, y su alianza con Karim León podría ser la gota que colme el vaso. Pero por otro lado, creo que cada quien tiene el derecho de elegir a sus amigos, y decidir con quién trabaja. No por el hecho de que Nodal, ya sea parte de la familia Aguilar, se le debe pedir autorización de a quien puede tratar, y a quien no. Nodal se ha hecho fama de mujeriego e irresponsable, y eso no ha dado pie a que Pepe Aguilar, pueda confiar en que Cristian, vaya a hacer feliz a su hija. Yo veo que Don Pepe, lo tiene en periodo de prueba, antes de brindarle su mano amiga. Todo dependerá de los frutos que de Nodal. Esta situación sí podría fracturar aún más la nueva relación entre Pepe y Cristian. Es bien sabido que Pepe, no estaba muy contento con la relación de Ángela y Nodal, Y ahora, como esposo de su hija, esta tensión podría estar escalando a nuevos niveles. Yo hago vetos con mis amistades, con gente que es mi amiga, con gente con la que vibro, con gente con la que he convivido. Karim León arremete contra Cristian Nodal toda la verdad. En un momento no lo pensaba, a lo mejor no, yo creo que estamos bien, la verdad, o sea, no, no tengo necesidad ahorita como decir, si hago vetos con alguien. ¿Hacer colaboraciones, vetos con otros artistas, Cristian Nodal? Sí, no, con mi compa Cristian, no, la verdad no. ¿No? No, 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 no están mis planes, yo sé que no están los planes de él y... Revela la verdad oculta. Karim León hunde fuertemente a Cristian Nodal. El cantante ha roto el silencio, para lanzar duras críticas contra Cristian Nodal. Esta confrontación ha sacudido el mundo de la música regional mexicana, y ha dejado a todos hablando. Vamos a analizar detalladamente lo sucedido y lo que esto significa para ambos artistas, especialmente ahora que Cristian Nodal y Ángela Aguilar se han casado. Karim León ha dejado claro, a través de sus declaraciones, que no tiene ninguna intención de compartir escenario con Cristian Nodal. Las tensiones entre ambos artistas, que ya tenían historia, se han avivado con estas nuevas afirmaciones. Karim León ha expresado su descontento, y ha marcado una línea muy clara. No quiere tener nada que ver con Cristian Nodal. Según las recientes declaraciones, Karim León ha manifestado que existe una brecha irreparable, entre él y Cristian Nodal. A pesar de estar dispuesto a colaborar con otros artistas de la música regional mexicana, León se niega rotundamente a trabajar con Nodal. Esto resalta que las rencillas del pasado no solo siguen vivas, sino que se han intensificado. La reacción de los medios y el público no se ha hecho esperar. Varios medios han intentado obtener más comentarios de Karim León sobre la nueva relación de Cristian Nodal con Ángela Aguilar, pero él se ha mantenido firme en su postura. No solo evitó comentar positivamente, sino que llegó a apoyar indirectamente críticas hacia Nodal en redes sociales. Por ejemplo, le dio, me gusta, a un comentario en Instagram de Pepe Aguilar, que calificaba a Nodal como un sinvergüenza, por su decisión de empezar una nueva relación, dejando atrás a su expareja, quien recientemente había tenido una hija con él. La relación de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha añadido más leña al fuego. Esta nueva relación ha sido vista con malos ojos por varios seguidores y personalidades del mundo del espectáculo, considerando la reciente paternidad de Nodal con su expareja. Karim León, con su reciente pronunciamiento, ha dejado claro su desacuerdo y desaprobación, generando un mayor revuelo. Es evidente que Karim León tiene una postura muy firme y clara sobre lo que quiere y lo que no quiere. Su decisión de mantenerse alejado de los embrollos familiares y profesionales de los Aguilar y Nodal, demuestra su deseo de enfocarse en su propia carrera sin distracciones ni conflictos innecesarios. ¿Crees que Karim León tiene razón al querer distanciarse de Cristian Nodal? Este conflicto entre Karim León y Cristian Nodal cegueramente seguirá dando de qué hablar. La contundencia de las declaraciones de León y la controversia alrededor de la vida personal de Nodal, son un cóctel de chismes que mantendrá a todos atentos a lo que pueda suceder. Cristian aún no ha respondido, las palabras de Karim, y como es normal en cualquier disputa de esta magnitud, hay una gran posibilidad de que las tensiones sigan aumentando, y la reconciliación parezca cada vez más improbable. ¿Realmente está embarazada Ángela Aguilar? La verdadera razón de su boda exprés. Yo creo que es una forma muy romántica de ver la decepción. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida, yo espero quedarme con ella toda mi vida. Tú sabes que el amor no se trata nomás de pasión, se convierte en eso, en un equipo. Se descubre la verdadera razón detrás de la boda exprés de la pareja del momento. ¿Está Ángela Aguilar embarazada? ¿Será que el suegrito le dijo a Nodal, casorio o velorio? Puede que el motivo detrás de la boda exprés de Ángela Aguilar y Cristian Nodal sea más complicado de lo que parece. La rapidez con la que decidieron casarse, justo después de un breve noviazgo, plantea serie.